Buenos días a todos, todas y todes. La idea de hoy es continuar donde lo habíamos dejado y iremos a casos prácticos. Pero quería terminar un poco lo que habíamos planteado antes. Desde este punto de vista, ¿veis bien esta parte? ¿La veis bien? Sí. Bueno, hablábamos de cómo implicarnos o cómo iniciar un proceso que nos permita ser sensibles al tema. Una de las posibilidades es mostrar una posición clara contra la discriminación en el centro, digamos en general, pero específicamente también con respecto al tema de las personas trans. Otro elemento quizás un poco más complejo porque requiere un conocimiento mayor es incorporar políticas y programas y acciones contra todo tipo de acoso. Porque es que en ese sentido generalmente tenemos bastante desconocimiento de qué herramientas o qué elementos están surgiendo. Por ejemplo, os comentaba que hace poco se aprobó una ley en el Parlamento de Cataluña que es para la igualdad de trato. Esta igualdad de trato plantea discriminaciones en diferentes ámbitos como puede ser el ámbito racial o también, por ejemplo, lo que es el ámbito LGBTI. Solicitar colaboración y asesoramiento de entidades LGBT es cierto que nosotros estamos participando con vosotras y haciendo visitas cada cierto tiempo, pero también es cierto que podría ser necesario que hubiera otras asociaciones que se dedicaran a trabajar otros temas que a lo mejor nosotros no tocamos. Por ejemplo, en algún otro centro penitenciario existe, por ejemplo, Creación Positiva, que trabaja específicamente con mujeres, pero en vuestro caso no aplica porque generalmente tendréis a las mujeres trans solamente dentro del centro. Fomentar la presencia de referentes positivos. Esto es interesante porque normalmente lo que os decía es muy invisible las figuras LGBTI y en el ámbito trans son más invisibles todavía y tener referentes positivos aquí es un puntazo. Nosotros, no me acuerdo con qué centro, creo que fue con Brianz, hicimos una videoconferencia con Carla Antonelli, que estuvo en la Comunidad de Madrid como diputada del Parlamento y eso permitió mostrar un poco la visibilidad que algunas personas trans tienen. Una conversación un poco más próxima. También se pueden buscar, por ejemplo, la complejidad, por ejemplo, como estuvo de mucha moda el tema de la serie de la veneno en televisión, se comentó muchísimo. Por ejemplo, logramos también el que hubiera algún tipo de contacto con una de las actrices que también es una persona trans. Entonces la idea es buscar referentes positivos, tanto de diversidad sexual, familiar o de identidad de género, como veníamos hablando. Otro elemento interesante a explorar es el tema de favorecer la celebración de ciertas festividades que puedan tocar el tema, como puede ser la festividad del orgullo LGBT, el día contra la homofobia y la transfobia, porque se celebran el mismo día, la lucha contra el VIH, por ejemplo, o algún otro elemento que tenga que ver con diversidad también. No necesariamente es simplemente hablar del tema, sino quizás también visibilizarlo de forma especial en algún momento. Desde este punto de vista, sí, Laura. Sí, Rodrigo, perdona, eh, pero si puedes desenvolupar una mica lo de referents positivos. ¿Vas a decir que expliquen gente fuera de la comunidad, experiencias propias viscudes? Porque, bueno, no sé, solo eso puede ser una mica lo de referents positivos, pero algunos casos concrets, si puedes decir, sisplau. En general, planteaba dos ejemplos que usamos, por ejemplo, este de una parlamentaria y otro de una actriz. En principio, lo que habría que buscar son referencias de personas que han hecho un recorrido, aun cuando puede ser muy complejo, pero que tenga un planteamiento de éxito, no un planteamiento de dificultad social. Porque es que lo que queremos es que las personas se identifiquen con referentes positivos, o sea, con personas que muestran un camino positivo de la orientación o de la identidad de género. Entonces, en este ámbito lo planteo. Es cierto que en algunas ocasiones, por ejemplo, también se pueden hacer ciertas visibilizaciones de alguna persona que ha estado en prisión, pero que ha salido de prisión y que ha tenido un recorrido positivo, pero es más difícil porque generalmente tenemos unos agregados que no necesariamente se pueden controlar a la hora de hacer un testimoniaje. Entonces, por eso lo planteamos un poco en ese planteamiento. Otro elemento que quizás es importante tener en cuenta es el tema que ya lo nombrasteis la semana pasada, es el tema de las diferencias culturales o de religión. Hay que entender que esto hay que tomarlo en cuenta y que a nadie se le puede obligar a cambiar su pensamiento sobre ciertos temas, pero lo que sí es importante entender es el respeto que se debe tener en el contexto en el cual estamos, en el contexto social. Sí que podemos hacer diferentes acciones que planteen la diversidad LGBT dentro de las religiones y hay muchos ejemplos en ese ámbito. Por ejemplo, comentaba que nosotros habíamos invitado a un imán de Francia a dar una conferencia en Barcelona sobre el tema de la orientación sexual y la identidad de género en el Islam, pero también esto nos puede suceder con otras creencias o otras agrupaciones como pueden ser los evangelistas, que también tienen una postura bastante rígida con respecto al tema LGBT. En general sí que es importante entender que el derecho a la creencia, vuelvo a decir, es un derecho humano y por lo tanto debe estar contemplado dentro de los elementos, pero ese derecho no incluye el derecho a imponer tus creencias sobre las de otros. Entonces esto es importante colocar símbolos que muestren que tu trabajo, tu lugar de trabajo y atención es un espacio seguro para las personas LGBT. Esto no es algo que tenéis que hacer todas las personas, pero sí que es importante que las personas que atiendan a la gente en general tengan alguna señal ética que puedan reconocer las otras personas. En tanto tú eres una persona sensible al tema. Ok, no necesariamente, como decía, lo tenéis que hacer todas, pero sí tiene que haber referentes en el equipo que tengan una cierta sensibilidad o que puedan servir de puentes con, por ejemplo, nosotros o con respecto a otros servicios que puedan ser adecuados en ese ámbito. Responder inmediatamente a los comentarios, chistes, burlas, sexistas y homofobas o transfobas. Aquí sí que es importante, lo plantea directamente en el tema del alumnado o centros, porque es que normalmente en grupos de formación es mucho más fácil controlarlo inmediatamente que en un patio, por ejemplo. Alguna vez cuando hacemos alguna formación es un poco lo que normalmente se recurre es a plantear cuáles son los espacios adecuados de intervenir directamente y cuáles son los espacios que a lo mejor habría que intervenir de una forma más estratégica o de otra forma menos directa, ¿no? Ok, entonces esto sí también lo comentamos la semana pasada y alguna de vosotros comentaste algo con respecto a esto. No es necesario conocer la orientación sexual de las personas para poder, para saber que ciertos comentarios y actitudes discriminatorios en sí mismas existen, digamos, ¿no? O sea, que alguien diga maricón a otro es común como insulto, pero eso en sí también puede permitir que se generen procesos indirectos de discriminación. ¿Me entendéis en esta parte? Cuando se utilizan insultos que no son directamente dirigidos a una persona, pero lo que se está intentando es dar un desmedio de esa persona utilizando un concepto que a lo mejor no se le aplica, ¿no? Entonces estamos haciendo un poco eso, ¿no? Y aquí mi planteamiento a nivel práctico, pero no es para que lo desarrolláis ahora, ¿ok? Es plantearos, ya que tenéis una mesa de trabajo, ya que tenéis una mesa de trabajo, sería posible en algún momento que planteándoos como inicio el curso, empecéis a pensar en cómo generar quizá un protocolo. No estoy diciendo que tengáis que generar un protocolo, pero sí que tengáis que pensar en cómo resolveréis ciertas situaciones más prácticas o cómo resolveréis elementos como, por ejemplo, decíamos el tema del acceso a elementos como pueden ser una peluca u otros elementos como el maquillaje u otros elementos que tengan que ver con ello. Todos estos elementos que comento no necesariamente son solo estos, pueden ser también cómo se destina una persona dentro de los módulos, cuál es el procedimiento en el caso de una agresión, etc. Todo lo que hay en ese ámbito. El objetivo es dotar de herramientas para abordar el acoso por homofobia y transfobia entre las personas internas y el personal de forma integral. Aquí estamos hablando que también este protocolo podría incluir elementos de cómo otros compañeros vuestros pudieran iniciar procesos de transición y cómo esos procesos de transición también pueden ser protegidos, acompañados de parte del equipo. Esto también puede suceder, implicando todo, por supuesto, el centro. Y aquí sí que os planteo como unos ciertos puntos, digamos, a seguir. Que sería primero, la notificación quiere decir informar a la gente que vamos a iniciar el proceso de construcción de algo. ¿Ok? Ese es el primer punto. La investigación es saber todo lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que en cierta forma existe, por ejemplo, la normativa que hay. La valoración es cómo eso que tenemos lo adaptamos a nuestro centro, de qué forma lo adaptamos a nuestra práctica cotidiana, a los elementos que estamos vivenciando cada día y a las dificultades y barreras que tenemos, tanto de horarios, de personal, etc. Y por último, plantearnos un planteamiento de qué hacer, que sería la intervención concreta, en qué puntos iniciaríamos un proceso de desarrollo de las acciones que hemos decidido para que realmente sea efectivo. Y el quinto es el seguimiento, o sea, hay acciones que a lo mejor nos planteamos que tienen efecto y otras que a lo mejor no funcionan y por lo tanto tendríamos que repensar de cómo organizar esas acciones. Aquí, el tema de esto del protocolo, yo creo que es importante, sobre todo lo que planteabais en algún momento, ¿ok? que era cómo todo el equipo se involucra en el proceso que estáis iniciando con este grupo que planteáis y cómo se implica a diferentes niveles, no tan solo al nivel más directo, práctico, sino también a niveles tanto como la información, luego la opinión, luego algunas personas que sí que tomarán un papel más activo en el desarrollo de ciertas cosas, ¿ok? Entonces, es en ese ámbito que tomar en cuenta esta visión un poco más amplia de la participación. No todas las personas podrán participar en las reuniones, pero todo el centro tiene que haberse involucrado en cómo trabajamos o funcionamos en las decisiones que se vayan tomando o formas de hacer que vamos estructurando, ¿ok? Ok. Esto para terminar un poco la idea de lo que estábamos haciendo antes. ¿Qué se os ocurre que funcionaría en vuestro caso? ¿Alguien quiere opinar? ¿No? ¿Creéis que pueda ser necesario que haya algún tipo de protocolo o algún tipo de acuerdos que permita el desarrollo de cosas a nivel más práctico? Rodrigo, no sé si es ben bé desviu de la pregunta, però tot això de la intervenció, no sé si volies... De vegades penso que tenim una tendència d'actuar com corregir aquestes accions d'abús, ¿no? Oye, tu, maricón, no sé què, així, eh? Però potser també és important, penso, eh?, i si no ho corregés, dotar, no?, eines al col·lectiu de com respondre això o com no respondre, no?, com no reaccionar això. O sigui, si al final si mi em diuen, marica, i reacciono, no arreglaré res, però si em rellisca, eh?, jo dic així, no?, si em rellisca, potser d'altres que ens agrada dir, marica, i al final no ho sé com dir. O sigui, o sigui, d'intervenir tant cap a la població abusadora, diguem-ne, com amb els individus que reben l'abús, no?, de dotar-los d'eines i de reforç. Sí, això seria com intervenir directament a nivell de els insultos i violència, tant verbals o psicològiques que es pot dar. O sigui, hi ha moltes formes de fer-ho i poden, de aquestes formes de fer-ho, també plantearse a nivell de patio no intervenir de aquesta forma. A nivell de aula es mejor intervenir directamente y detener el momento y hacer un contexto. Lo que os planteo es generar algún tipo de elemento que os permita orientar un poco que todos vais a la una, no que uno funciona de una forma, que otra persona funciona de otra, porque eso genera refuerzo muchas veces de algunas de las conductas. En vez de disminuir el proceso de que eso aparezca, al final vuelve a aparecer cerca de cierto tiempo. Entonces, otro elemento que os comentaba cuando hablaba de un protocolo, hablaba de elementos que tienen que ver también de la visibilidad que tienen estas personas dentro del centro o de cómo estas personas tienen otras actividades, ya lo nombrábamos antes, y esas actividades son parte de su cotidianidad. Pero cómo es que sea parte de su cotidianidad hace que también se expongan como puntas de lanza a muchas cosas que les suceden. Cristina, sí. Sí, Rodrigo. Es que, bueno, en un contexto con el que estamos, con tantos profesionales y con diferentes sensibilidades, claro, no hay una visión homogénea. Entonces, claro, cuando pides que... ¿Cómo hacemos visible que hay un acuerdo, de alguna manera un consenso, cuando en realidad no lo hay, cuando en realidad pienso, tengo la impresión de que estas personas pueden encontrar como islas dentro de su contexto que pueden ayudarles? Claro, contestar esta pregunta se me hace muy complicado. Sí, totalmente de acuerdo. Pero pensar esto como si fuera una bola de nieve, ¿no? Entonces, en inicio hay un grupo que es el que acuerda ciertas formas de cómo intervenir, pero en la medida que eso va funcionando, eso permite que otras personas se vayan agregando a ese proceso. No os planteo que hagáis un protocolo que involucre hasta la última persona de los funcionarios y de las personas educadoras, sino que en la medida en que vais definiendo formas de hacer, estas formas de hacer os ayudarán a clarificar sobre todo cómo enfrentar ciertas situaciones en el centro. O cómo definir y hay barreras que hay en el centro que podemos identificar y que podemos buscar una solución entre todas. Entonces, a eso os llamo con un protocolo. No os llamo a que hagáis una normativa interna que haga que todo el mundo funcione de una misma forma, sino más bien elementos que sirvan de orientación a la práctica cotidiana. Entonces, en ese sentido. Y veréis que en la medida en que estas prácticas son orientativas y se van utilizando, y si funcionan las podéis reforzar, entonces eso permitirá que eso se transforme en algo más estable en el resto. ¿Ok? ¿Me lo entendéis de esa forma mejor? ¿Sí? Rodrigo, aprofito, eh? Jo us agraeixo si participeu, perquè espais com aquest no en tenim gaires aquí en el centre i jo crec que és molt enriquidor llençar, abocar aquí entre nosaltres el que ens vibra pel cap i en el cos en relació amb espais així per poder expressar. No, no en tenim habitualment. Per això que és molt enriquidor si aporteu, sigui el que sigui, eh? Per això us convido a participar. Y si tenéis alguna duda, también. O sea, si hay algo que a lo mejor he expresado de una forma y no lo entendéis bien, también porque no necesariamente soy muy claro en la transmisión de conocimientos. ¿Ok? Digo, perdona. Sí, Carla. Yo pensaba en esto que comentaba, este protocolo, que también hay una tendencia muy habitual, que es que directamente las personas que nos dedicamos a todo esto buscamos temas de hacer formaciones, hacer intervenciones ya directamente muy basadas a los usuarios, ya sean víctimas o agresores. Pero creo que también es muy necesario que se hagan formaciones o protocolos basados en la sensibilización de las personas que trabajamos allí, porque probablemente al preguntar una idea base de qué es lo que está pasando, seguramente habrán ideas muy dispares dentro de las personas mismas que trabajan. Entonces, es normal que después en las medidas de actuación también sean muy dispares, haciendo así que los usuarios también se puedan sentir un poco perdidos. Entonces, yo también, a nivel de protocolo, pensaría en hacer o formaciones o procesos de sensibilización a los mismos trabajadores que están allí, a las personas que actúan con ellos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta, por ejemplo, esta misma formación que estamos haciendo ahora, es el inicio para que en el futuro, si necesitáis elementos más concretos, podáis solicitar otras formaciones. O, por ejemplo, decís, mira, no, es que la gente que trabaja en salud mental necesita una formación especial, porque es un trabajo diferente. Entonces, necesitamos una formación especializada de cómo hacer acompañamientos en este sentido. O sea, fantástico, porque eso es lo que hace que cuando estáis desarrollando un protocolo, pongámosle la palabra protocolo, pero podría ser unas directivas de acción. En general, empiezan a surgir estos elementos. Hay personas que están más sensibilizadas y conocen más temas y por lo tanto podrán actuar de una forma. Y otras que a lo mejor creen que con lo que tienen ya pueden hacer, pero que están cometiendo algún tipo de error en la intervención. Y eso a veces es lo que se debería intervenir de alguna u otra forma. Entonces, por eso es importante el grupo que estáis formando por parte de las personas referentes de género, porque permitirá ser como una base para empezar a analizar lo que va sucediendo con respecto a diferentes ámbitos. Yo no digo que solo analizáis el tema trans, podéis hablar de diversidades en general. Entonces, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, la diversidad con respecto a la igualdad de trato entre hombres y mujeres? Bueno, habría que hablarlo bien. O sea, en un contexto como prisiones, a lo mejor el tema de igualdad de trato entre hombres y mujeres es un tema que también se debería trabajar. Y que también genera elementos, por ejemplo, de prejuicio hacia los colectivos elegidos. Entonces, pensad de una forma más amplia. Cuando se plantea una formación focalizada, muchas veces perdemos el foco de mirar en contexto más general también, porque nos permite intervenir en muchos aspectos más también. Ahora, para que iniciemos un poco la parte más práctica, os he traído una selección de diferentes casos. Y aquí sí que os pediré que os mojéis, que intentéis opinar qué es lo que se debería hacer, cómo se debería hacer. Incluso que me digáis, bueno, no, esto ya está recogido de alguna forma en cómo funcionamos desde tal o tal departamento. O incluso, mira, desde seguridad, esto ya está determinado de hacer de tal forma. Os mostraré algunos casos prácticos. ¿Tenéis alguna pregunta antes de pasar a esto de los casos prácticos sobre lo que tratamos la semana pasada o algún elemento de lo que estábamos comentando ahora? Sí, Rodrigo. Bueno, una reflexión. Cuando has hablado de traer personas referentes trans al centro para visibilizar recorridos de éxito a lo mejor, estaba pensando en una cosa que comentaste la semana pasada, ¿no? Que no siempre las personas trans tienen que venir a hablar del tema trans, ¿no? Entonces pensaba, ahora imaginando, ¿no? Personas que podríamos traer, por ejemplo, a la escuela para hacer, bueno, charradas y todo esto que hacemos a menudo, pues traer personas del colectivo pero no hablar, ¿no? Del tema trans, sino de otros aspectos de su vida relevantes, ¿no? De otros temas. Simplemente, porque como los ejemplos que he visto iban en este sentido, pues, bueno, simplemente se me ha ocurrido eso. Totalmente de acuerdo, porque es que en realidad mientras lo visibilices de una forma que no sea tan directo, vamos a hablar del tema trans, por ejemplo, que a veces nos pasa eso. Vamos a hablar de discriminación por orientación sexual e identidad de género. ¿A qué le interesa en el centro eso? Pero si hablamos de discriminaciones en general e incluimos el tema de discriminación por orientación sexual e identidad de género, habrá más gente que escuche lo que estamos diciendo, ¿no? Y lo que decía, si la referente o la persona trans que traigo, la traigo, por ejemplo, para hablar de inserción laboral después de la salida del centro, estará hablando de una cosa que nos interesa y que le empoderará más a nivel de ese ámbito, ¿no? Entonces, es muy interesante plantearse esa postura, es muy interesante, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, continuamos. A continuación, os pondré algunos casos que son casos prácticos que se basan en otros casos que son reales, ¿ok? A ver si esto se mueve. Ok. Ok. A ver, ¿a quién se atreve a leer el caso? Ok. Rodrigo, si vols llegeixo. Sí, sí, sí. Vale, diu. A ver, el meu castellà es una mica dolent, ¿eh? Pero lo intentaré. No te preocupes, no te puedo. Camila, una chica trans que se encuentra en el comedor, es atacada por dos internos que van directamente a por ella. Ella intenta defenderse como puede. Cuando llegan los funcionarios, cuando llegan los funcionarios, se les aplica sanción a todos y se lleva a Camila a aislamiento. ¿Qué pensáis que pasaría en este caso si sucediera algo así en vuestro centro? Bueno, hablo Rodrigo. Sí, sí, sí. Yo pienso que es algo que suele pasar, sea trans o no sea trans, por desgracia, normalmente cuando hay una agresión, o sea, primero de todo que se cogen a todas las partes implicadas y se aíslan. Y luego ya, una vez que se aclaran los hechos, pues ya se vuelve a módulo al interno que se tenga que volver a módulo y el que queda sancionado, queda sancionado. Yo aquí no veo, se aplica sanción a todos. Claro, entiendo que la sanción es luego a posterior, o sea, porque como lo pone aquí, yo diría que es la actuación normal que se hace. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿el aislamiento se le aplica única y exclusivamente a Camila para aislarla, para no tener más problemas de este tipo, o se aísla por el hecho de participar en la pelea? Es que yo veo, Rodrigo, que no nos queda, por lo menos a mí, no me queda claro la consecuencia. Os voy aclarando, ¿ok? Ok, en principio sí que solo se aísla a Camila. Ok, ella no identifica como una medida de protección, sino la identifica como de castigo. Pero mi pregunta es, cuando vemos este caso, perdona, Manuela, estás levantando la mano. Sí, también, perdona. Bueno, supongo que va en función de si alguien de los funcionarios de vigilancia visualiza esa situación. Normalmente ellos intervienen, hacen un informe y el aislamiento, o sea, no se sanciona a los tres, se sanciona a los que han agredido. Hola. Sí, Mercén. Sí, Mercén. A veure, los tres, en un primer moment se n'aniran els tres en amaiament, pero después el... Yo entenc que la Camila ha tornat al módulo si es l'agredit, porque no me s'ha defensat. Depende del informe que es faci. Com a molt podria quedar-se la Camila en un article 75 per protección, pero ya está. Ok, aquí yo creo que es importante varios elementos, ok. Es uno, cómo se entiende lo que ha sucedido por parte de la persona agredida, digamos, ¿no? Y por otro lado, cómo se actúa frente a una agresión como esta. Inicialmente, cuando se aplica la sanción, se cree en todo momento que ha habido una agresión conjunta, que ha habido una pelea, no ha habido una agresión, ok. Entonces, en principio, solo hasta que se pide revisión de las cámaras, existe una... Se quita la sanción a Camila, pero inicialmente el prejuicio era de que ella también había participado en la acción, ok. Entonces, aquí lo... ¿Por qué traigo este caso? En principio, más por cómo vivencia a Camila el aislamiento y cómo eso se transforma en una sensación de que realmente le están castigando por algo que ella no ha hecho, ok. Rodrigo, permets un moment? Sí, sí, sí. De vegades, els juristes som així una mica més... En aquesta situació, el que dius, quan tu dius la sanció, tot i que en funció, en veritat, no, hi ha un aïllament, en principio el que s'aplica aquí és una mesura cautelar d'aïllament. Llavors, després determines si això després passa a sanció o no, no, de manera que... Llavors, saps? Una mica estàs descrivint aquest procés, no, que davant de la incertesa, no, hi ha la mesura cautelar d'aïllament, no, i després hi ha com un esclarement de la situació, no, i segurament no la van sancionar, etcètera, no. Però l'aïllament aquest no és tant la sanció, tot i que sigui el mateix lloc, de vegades, el mateix trasllat i de més, no. No sé si és acord el cas. Sí, lo que pasa en concreto es que la diferencia es muy mínima para la percepción de la persona entre una sanción propiamente tal de aislamiento y un aislamiento preventivo, por ejemplo, para que protegiera esa persona. No, no, completament d'acord, per això ho deia, no, que la percepción per la persona és la mateixa, no, hi ha un trasllat i un aïllament, no, sense moltes vegades una explicació de que estem aplicant una mesura o el que, no, perquè hi ha una actuació davant de la necessitat d'aquest aïllament, no, de la situació. Ok. Entonces, mi pregunta va a de qué forma podría mejorarse eso para que realmente una persona que es víctima, en este caso es una chica trans, tuviera la percepción de que en realidad no es una medida de castigo, digamos. Consensual con ella a esta medida. Si es de protección, al menos que haya como un acuerdo de conformidad de parte de la persona que va a ser trasladada, a lo mejor no le interesa estar aislada por protección y prefieres vivir la vida ordinaria. Ok. ¿Y eso es posible? No lo sé, no lo sé. A ver, yo pienso que dices que se encuentra en el comedor y es atacada. ¿Quién lo ve que es atacada? O sea, la medida es que es igual para todos, sea trans o no sea trans. En un principio se va a tomar medidas cautelares contra todos y luego se decidirá a quién se le aplica sanción. Pero es que la medida se va a aplicar a todos por igual, sea trans o no sea trans. Ya, en este caso lo que hubo fue sanción porque la percepción de las personas que estaban, que eran los que llegaron, los funcionarios que llegaron, era que Camila estaba agrediendo a las otras personas porque se estaba defendiendo. Pero la pregunta es, más que eso, ¿podemos hacer algo que mejore la percepción de esta persona como castigo? O sea, ¿qué? Un castigo. Yo creo que aquí es como todo, es la profesionalidad también, de la actuación y la explicación que se le da a la persona de lo que se está haciendo. No, a mí, pero también una mica como lo comentaba la compañera, o sea, no acabo de ver, ¿no? O sea, después le doy el prisma del que estamos comentando, ¿no? Pero sí que sería una actuación general, ¿vale? No hay una singularidad aquí en esto. Y poder, sí que no, la pregunta sería, ¿en estos procesos de aislamiento, tal o igual, ¿no? ¿Tens a qué punto hay una transmisión de la información de manera adecuada en un momento dado? Bueno, en este caso fue una persona con chica trans que vinieron dos personas de origen, de un origen particular, que vinieron a por ella directamente. O sea, eso es lo que plantean después cuando se hace una revisión de la sanción que se le hace a Camila. Se descubre que realmente ella se estaba defendiendo, digamos, pero que lo que vieron los funcionarios fue cuando se estaba defendiendo, como estaba pegándole a él, a los otros, digamos, en la definitiva, ¿no? Y se le sanciona en ese momento, pero hasta que no hay una revisión del material visual, no se quita la sanción, ¿no? Bueno, no se la está sancionando, Ankara, ¿eh? Que solo es un aislamiento provisional, no es una sanción, hasta que se resuelve la situación. Pero aparte del aislamiento, se hace una sanción, digamos, se le levanta una sanción a ella posterior, ¿ok? Pero a ver, ¿tú nos estás dando a entender que en este caso los funcionarios actúan contra Camila porque saben que es trans? No, yo no, en este momento no he dicho que hay un prejuicio con respecto a Camila. Claro, es que en el momento en que entran los funcionarios, pues si ven lo que ven, porque para eso luego, si lo tuvieran claro, no tendrían que ver el visionado de las cámaras. Entonces, en ese momento se tiene que resolver el conflicto. Bueno, en principio los funcionarios lo teníamos clarísimo. Si no se pide el visionado de las cámaras, no cambia la sanción de Camila. Pero yo también, o sea, a ver, una mica el que yo también pensaba es que al final yo imagino, ¿eh? Que una mica el que también se está referiendo al Rodrigo es no tan l'actuación como tal, que imagino que es bastante realizada, ¿no? Y que, pasi el que pasi, normalmente hay como unas pautas de actuación. Sinó que yo imagino que más a lo que va al Camilo, ay, al Camilo, al Rodrigo, es que la Camila realment acaba patint, que, encara que sigui només aïllament i això no es consideri sanció, acaba estant aïllada pel simple fet que algunas personas l'han atacat només pel fet que, considerem, ¿no?, que té aquesta casuística que és trans, ¿no? I com això pot afectar en el plantejament de la Camila de dir, ostres, és que he arribat a aïllament només perquè unes persones m'han vingut a atacar perquè soc trans. I com nosaltres podem treballar perquè això no passi. Que després hi hagi baralles, segur que n'hi ha, ni que els protocols han de ser sempre els mateixos. Però aquesta baralla en concret sembla que s'ha creat pel simple fet que s'ha anat a atacar la Camila perquè la Camila és trans. Coses que passen també al carrer, eh? I penso que el Rodrigo vol que li donguem més voltes a com ho podem fer perquè això no passi. Perquè aquesta persona no sigui aïllada, posteriorment sancionada o no, i es trobi en aquesta situació de constant revictimització. Penso que és aquí on hem d'anar. Sí, però és que això també li pot passar a l'Enrique. No fa falta que sigui una Camila. Un agredit, un intern agredit es pot sentir també malament perquè l'han agredit i és ell el que acaba amaillament fins que es visionin les càmeres. O sigui, és que jo no ho entenc gaire. Una pregunta, Rodrigo. Després del que va passar, quan es van visionar les càmeres i es va veure que clarament havia estat una agressió, això com es va gestionar amb la Camila? Va haver-hi un reconeixement del que havia passat? Se li va comunicar que no se la sancionava perquè es reconeixia que havia passat això? O que això també és rellevant? A veure, això és... Com va, eh? Perquè els funcionaris poden explicar-nos millor com va quan es visiona, si es discomunica... Esto fue lo más complejo porque es que en realidad la respuesta de los funcionaris es esto se tenía que hacer de esa forma, ok? Que es lo que estáis planteando ahora. Pero cuando se hace la revisión de todo el elemento, sí que se ve que hay elementos que no se tomaron en cuenta, ok? Sí que había habido, por ejemplo, de parte del equipo, habían determinado que estas personas tenían una situación con Camila por que era una mujer trans, ok? Entonces, el planteamiento... ¿Quién pidió, Rodríguez, perdona, la revisión de las cámaras? ¿Quién la va a demanar? ¿Ella va a trobar un canal? La pidió Camila por escrito al frente a... Porque es que no se había hecho. Simplemente lo que se había hecho es la intervención y la sanción después de que había estado, digamos, en aislamiento. Sí, Manuela. Lo que ocurre es que tal y como planteas este caso, es un arma de doble filo, porque claro, de acuerdo que aquí está claro que ha habido un problema que no se vio realmente todo el contexto. Pero claro, es que igual en ese momento era más arriesgado no aislarla y dejarla en el módulo que aislarla. De acuerdo que ella lo ha vivido mal y quizás aquí, pues igual tiene que haber una persona que acompañe en este proceso. Quizás un educador, alguien de tratamiento, alguien que acompañe en este proceso para que esta vivencia no sea tan mala. Pero a nivel de igual era mejor la protegían más aislándola y sancionándola, porque se quedaba unos días ahí, que dejándola en el módulo. No sé si me explico. Sí, 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 lo entiendo totalmente y yo creo que Camila en ese momento entendió que una parte del aislamiento tenía que ver con su protección. Pero cuando recibió la sanción posterior, ella la vivió como realmente me están castigando por algo que me estoy defendiendo. Entonces, este es el elemento que también generó que en realidad el aislamiento no era tanto preventivo, sino también de castigo. Entonces, yo sí que cuando os planteo los pasos... A veure, Rodrigo, si hi ha un equip, no?, hi ha un equip de tractament, uns psicòlegs, uns educadors, uns mestres, bueno, general, que estan en contacte amb, bueno, que coneixen la situació d'aquesta persona, que a més has dit que coneixen, que segurament aquestes persones que els van agredir, doncs ja tenen una animadversió cap al col·lectiu o el que sigui. D'ofici, no es podria haver demanat aquest visionat de les càmaras? Este es uno de los elementos que aparece en la ley, en la ley, o sea, en la instrucción, que cuando conoceis un cierto elemento tenéis que actuar de oficio, claro. Pero yo cuando os pongo estos casos es para que os planteéis qué sería lo mejor de hacer, digamos, ¿no? Yo no estoy planteando que esto es una acción que tiene unas características o lo que fuera y que se hizo mal, sino que qué es lo que haríamos en el caso de mejorar un poco el cómo actuamos frente a estos casos en los cuales puede haber una complejidad, como puede ser que esta persona sea una persona trans, ¿no? Entonces, yo no, en ningún momento estoy cuestionando que no se haga un aislamiento, en ningún momento estoy cuestionando que no se hagan los elementos que ya tenéis planteados, sino que reviséis de qué forma puede ser mejor para que realmente la persona, por un lado, lo entienda, qué es lo que está pasando, y por otro lado, si en algún momento se entiende que hay una agresión hacia esa persona, se plantee, por ejemplo, el visionado de las cámaras antes de que se haga la sanción, por ejemplo. ¿Me entendéis un poco mi planteamiento, no? O sea, es para que penséis cuál es la forma mejor para actuar frente a estos elementos. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo o no tanto? ¿Merce? ¿Qué pones ahí una cara? Bueno, es que el visionado de cámaras ya se realiza cuando hay peleas, pero primero se van, a ver, ella ha sido la primera agredida, pero después ha contestado la agresión, con lo cual el llevarlos en aislamiento es correcto, y muchas veces ha pasado, te llevas a la gente en aislamiento, y bueno, pues cuando se visionen las cámaras ya veremos, es una medida provisional, yo no le veo el problema. O sea... Nosotros hemos pedido la revisión de cámaras. Se aísla a los implicados, se interroga, se habla con ellos individualmente, se visiona cámaras, y a partir de ahí se inicia... En el caso de la persona trans, supongo que habría que tener un poco de sensibilidad, hablar con ella, explicárselo todo bien, que no es porque ella sea trans, sino debido a la pelea, ese aislamiento, y luego se mirará a ver quién tiene razón, quién no tiene razón, y en un momento dado luego se actúa. Y luego ya actuará también el equipo de tratamiento de ella, educador, psicólogo, por lo que le ha podido implicar ese aislamiento o esa... Vamos, yo lo considero así. Por lo menos yo sé que nuestro centro, siempre cuando hay... es lo que hizo la Merced, siempre que hay una pelea, hay una pelea, primero se aísla, porque se tiene que aislar la situación, ya de por sí ya se visiona cámaras, porque en todos los casos de un tiempo hacia ahora, se visiona las cámaras, se les interroga libre e individual para que ellos expliquen lo que ha sucedido, y a partir de ahí se pone en conocimiento de los instructores o de quien tiene que... del equipo de tratamiento, y entonces ya se generan los expedientes que haya que generar, vamos. Es que otra cosa yo... que luego individualmente sí que es verdad que cada funcionario tiene su forma de actuar, quién es más sensible con respecto a según qué otros temas, bueno, esto ya depende de cada profesional, que se hable con la persona agredida, pero ya sea trans, o sea como sea, y se le intente pues un poco acompañar lo que se estaba diciendo, y bueno, a partir de aquí ya... Ok, entonces entiendo que esto, en cierta forma en vuestro centro, está mejor cubierto que en otros. Oye, que solo comentar que hay Uriol también participando en el chat, ¿eh? Lo digo porque no sé si lo estamos leyendo todos, ¿vale? Porque él va haciendo aportaciones también. Ah, no me he fijado que... Gràcies. Mira, y de fet, perdona Rodrigo, que voy a aprofitar, ¿eh? No es para tallar, y bueno, agradezco molt las aportaciones de... De los funcionarios que esteu aquí, que a primera maso, llavors, en cap moment, jo crec que no s'estan jutjant actuación y supongo que el que nos volía plantejar el Rodrigo era aquest... l'adjectiu aquest del... el qualificatiu de trans, què podia haver de diferent per poder actuar. Tot l'altre, o sigui, quan hi ha una agressió, ja sap que un protocol és el que és el que és i el que s'ha de complir. Aprofito, no sé si... i faig una cuny, ¿eh? Com que l'Oriol pregunta... bueno, proposa de... diu... Agilitzar el trasllat de les persones trans a centres adaptats. Faig una pregunta oberta, ¿eh? I jo crec que lliurement podem anar responent. S'hauria d'atendir cap a centres adaptats a un tipus de població o no necessàriament? I així també són coses que ens poden enriquir nosaltres, ¿sí? L'Oriol, pots repetir la pregunta? Jo no t'he sentit. L'Oriol planteja que per millorar la resolució s'hauria d'agilitzar el trasllat de les persones trans a centres adaptats. Aleshores, a partir d'aquí, jo plantejo així obertament, i estem en una formació, s'hauria d'atendir cap a centres adaptats o no necessàriament? O sigui, centres específics per a aquesta població o no necessàriament? A veure què voleu dir això. Jo penso que no, que no necessàriament, perquè si no, no estàs discriminant més aquesta persona. Jo penso que hem de fer un lloc entre tots i donar una normalitat a aquestes persones, simplement, i en el temps, suposo que a poquet a poquet, inclús la resta de població reclusa se n'hi ha anat adaptant, igual que la societat. És que, de fet, és un reflex de la societat de fora. Jo penso que, si aquestes persones les aïen en un centre concret, les estem discriminalitzats, perquè al final tothom sabrà que tot aquest aïen, no sé... Jo no ho faria, eh? A veure, quizás a no millor el que dius vosaltres, de fer més cursos, o ja de cada... els mateixos funcionaris ja ho fan al pati. Si hi ha una persona així, ja intentem que sigui cada vegada més, la resta de reclusos la vagin trobar com una normalitat. De vegades ja existeixen. Un dels altres prejudis, per exemple, amb els violadors, amb un altre tipus de... de recursos que també tenen una problemàtica, en especialitat, llavors, ja dintre dels funcionaris que estan al pati, que són els que estem més en contacte, a part després de l'equip de tractament, doncs ja intentem que vegin que la resta ho vegin com un dintre d'una normalitat. Jo, per almenys jo, no ho faria. A veure, és que per aquesta similitud hauríem de fer un centre per als d'ètnia gitana, un altre pels magrebis, un altre pels trans... Vull dir, és inviable, això. Hem d'intentar conviure tots junts. A veure, contestant un poco també a això, hi ha un tema profundo que té a veure com com vivenciar la diversitat dins dels centres. Vivenciar-los com un problema, diguem que tenir una persona trans és un problema, i per tant, si és un problema, intentem deshacernos d'aquesta persona trans para que vagi a un centre diferente en el qual supuestament estarà més atendida, que és... aquesta visió sí que la hem vivido nosaltres en algun centre, aun quan es plantea d'un punt de vista buenista. El centre tal és més especialitzat, té més experiència en tractar amb persones trans. ¿No? Hola. Sí. Nada, que se me haces el ingreso de la factura. Llevo una semana que te la envié. Ok, desactive el... Ok. Os comencem... Perdón. Espera, que creo que se me ha apagado la cámara, ¿no? Esta discusión un poco, bueno, también la tenemos en... Bueno, en Educación la hemos tenido también, ¿no? Tenemos ahora el decreto de inclusión y, bueno, hay diferentes visiones de cómo se debe tratar la diversidad, ¿no? En Educación estamos caminando hacia la inclusión de todas las personas. Lo que pasa es que también hay quien defiende que las personas que tienen diversidad funcional, por ejemplo, a lo mejor estarían mejor atendidas en centros, como dice Oriol, que creo que su idea a lo mejor va por ahí, en centros donde puedan estar mejor atendidos y tengan más recursos. Lo que pasa es que, en realidad, eso es una idea a corto plazo, ¿no? Porque lo que haces es segregar todavía más y quizás es verdad, ¿no? Que esas personas, a lo mejor con una diversidad funcional complicada, estarían mejor en los centros, pero a la larga, si tenemos una mirada más amplia, de lo que se trata es de que todos los centros tengan recursos para atender a la diversidad y creo que también tenemos que caminar en este sentido con el colectivo. Yo totalmente de acuerdo con Cristina, pero también es cierto que hay algunos casos que sí que podrían tener una necesidad muy específica y sí que se podría pensar en un traslado, pero no para todos los casos. O sea, yo creo que esto no es ni opción A ni opción B. Son varias opciones que pueden pensarse en el mejor atención de la persona en definitiva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos sucedió cuando empezamos a atender personas trans en prisión? Empezamos en un centro penitenciario y en ese centro empezaron a concentrarse personas de otros centros. Entonces, lo que ahora hemos intentado hacer es estar en muchos centros para que realmente la situación esté mejor en todos los centros, no simplemente en uno, ¿no? Y que se tenga una perspectiva también inclusiva, como dices tú, Cristina, ¿no? Continuamos al siguiente caso. Disculpa, hola. Hola, ¿me escuchas bien? Yo orienté a un interno de aquí de Cuatracamines que estaba haciendo el tránsito y le dije, vete a Brians dos, que ahí está todo más resuelto, vas a sufrir menos tú y te vas a sentir mejor porque los profesionales ya están más o menos habituados, normalizados. Pero bueno, se decidió quedarse aquí, ¿no? Pero yo, desde el buenismo, dije, vete, te iría mejor. Ok. ¿Merce? Dime. Habías puesto, no sé, que sí querías hablar. Ah, no, no, no. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, en principio lo que os digo, o sea, es cierto que hay algunos centros que ya llevan un poco de recorrido, pero es cierto también que todos los centros deberían tener la misma atención que tienen los otros, ¿ok? Y pensad en otras características de esas personas. Esas personas tienen unas familias que a lo mejor están cerca del centro donde están. Hay otra serie de elementos que hacen que estén en el centro en donde están, ¿ok? Muy bien. ¿Quién lee este caso? Nadie se atreve. Lo leo yo. En el patio del módulo, un chico recién llegado es un insultado a voces de maricón, chupapollas, por otro interno. Cuando es consultado sobre lo sucedido, dice que no ha sucedido nada. El evento se vuelve a repetir días después y consultado, vuelve a decir que no ha sucedido nada. ¿Qué pensáis de este caso? Es que nos lo pones muy difícil, Rodrigo, pones casos que son como muy comunes. Ya, por eso. Claro, porque el hecho de decir qué le pasa, pues va a ser un chivato y entonces va a estar mal visto o una chivata por los demás internos. Entonces... Bueno, no sé si es el prisma adecuado, pero es una otra... O sea, que es como la presión del complemento que también hace que no volviera decir que... Creo que Joan tiene mala conexión, pero se entendió más o menos lo mismo que decías tú, Manuela, que en cierta forma la presión hace que no diga qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Y aquí cuál sería la forma de poder intervenir? Entiendo que, por ejemplo, lo que decía Uriol, que muchas veces hay un funcionario por muchísima gente, que es difícil intervenir más en profundidad muchas veces desde este contexto, pero ¿habría alguna forma de intervenir frente a estos elementos para explorar si está pasando algo más? Yo creo que si es un evento que sucede continuamente igual los funcionarios podrían avisarse entre ellos a prestar un poco más de atención en este caso y antes de esperar que la persona que está siendo insultada lo comunique, intentar pues verlo y proceder con el caso si hay que hacer sanción o lo que sea. pienso yo. A ver, yo hablo como funcionaria en un caso así y si es muy repetitivo, nosotros estamos con ellos en el patio, normalmente ya oiríamos algo o siempre hay otro interno que te viene a avisar señorita, pasa esto, mira, a ver, se coja, y si este, el interno perjudicado, el interno perjudicado no lo quiere decir y tú ves o nosotros vemos que hay sospechas se le informa al jefe de unidad y entre dos lo hablamos a ver cómo cómo podíamos gestionar el tema sino también siempre a veces hay internos que se vinculan según que ciertos funcionarios con los que a veces cogen un poco más de confianza se abren un poco más pues intentan caminar por ahí a ver que él comunica sino también lo que se suele hacer se habla con el educador o psicólogo de esta persona a ver ellos si pueden indagar y que esa persona se abra y al final pues comunique la situación de una manera dijésemos un poquito más indirectamente para que el resto del patio no lo acuse pues esto de chivato que por culpa tuya ahora mi compañero mi colega está sancionado se gestionaría yo creo que de esta manera normalmente cuando ya no solamente con las personas trancos o cualquier otro tipo de de agresión que sufra otro interno así normalmente te acabas enterando vale ok es mi opinión imaginaos que decidís un cambio de módulo esto resolvería el problema o no es tan sencillo cambio de módulo perdona de quien del interno vejado o de las consultas de quien perdona del interno que claro en este caso si hay que cambiar a alguien de módulo sería los que insultan no al no al que es insultado se necesita entonces que la persona agredida haga un acta de comparecencia o de ir muchas veces por miedo a veces no lo hace es un problema eso sabes y a veces lo que se hace es que cambia a la persona agredida que con los casos de bullying pasa igual pero es una movida se cambia de módulo pero eso no soluciona tampoco claro soluciona momentáneamente os pongo casos bastante comunes para que los veáis digamos también en como como lo común a veces también tiene connotaciones digamos en lo que vamos haciendo ok si lo veis un poco ok pasamos al siguiente caso o tenéis alguna opinión más con respecto a este pasamos al siguiente ok que él lee este ya lo leo yo Juan un interno con una pena muy larga se acerca a uno de los profesores y le confiesa que se está cuestionando su identidad de género dice sentirse mujer pero comenta tener muchos miedos que los demás internos se enteren incluso habla de temores con respecto a algunos funcionarios que os parece este caso bueno en este caso informar-li que te pot demanar un acompañamiento para ayudar a decidir el paz tan personal que te decidir ok pero pensad que en cierta forma es una persona que ya lleva una pena larga que en cierta forma tiene un estatus entre comillas dentro de prisión y que cuenta con una persona de la escuela que es un profesor al cual confía un elemento que pasa a ser muy personal y que tiene una serie de miedos alrededor de ello ¿no? ¿cómo gestionaríamos primero profesor ¿cómo lo gestionaría? Cristina ¿cómo crees tú que se gestionaría desde la escuela? bueno mira este es un caso que curiosamente no he vivido entonces ahora lo haría de otra manera ok en ese momento simplemente me ofrecí para escuchar ¿no? ahora seguramente le explicaría que hay una que hay una comisión de género o sea le daría charla ¿no? que hacen un acompañamiento le pondría en contacto y haría yo de puente me ofrecería hacer un poco de puente ya que ha creado el vínculo conmigo hablaría con tratamiento con la psicóloga que lo lleva con su educador y bueno variaría una mitad la situación reconozco que cuando me pasó en aquel momento lo único que hice fue bueno prestarme a escuchar y ya está pero no no pensé de una manera más bueno también es cierto que aquí hay un elemento que plantea que tiene mucho temor de otros internos y de algunos otros funcionarios por lo tanto aquí hay un elemento que recordáis el tema de la confidencialidad y el tema de cómo manejar la información privada aquí quizá uno de los elementos en los cuales podríamos entrar en un juego nosotros es como personas externas no necesariamente tienen que compartir la información con los otros funcionarios por lo tanto nuestro acompañamiento a veces puede ser mucho menos invasivo o menos menos por así decirlo compartido con el centro y por lo tanto generar sí Rodrigo cuando digo compartir siempre es consensuado sí 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 totalmente de acuerdo ofrecer al interno la red que hay no plantársela sabes no irme a hablar con su psicóloga con su educadora con sabes antes de consensuarlo hay que hacer un plan hay que hacer un plan con él pero ofrecerle que hay todos estos recursos hay todos estos profesionales que te pueden ayudar pero en ningún claro en ningún momento tomar la iniciativa porque la persona es soberana en ese sentido ¿y cómo pensáis los tiempos de una persona que os dice esto? ¿pensad que es esto es un proceso corto es un proceso largo es largo es largo nada corto ¿mamá? que no que no sería un proceso muy largo porque primero tendría que empoderarse la misma persona la propia persona para poder dar cada paso acompañado o no es necesario que la misma el mismo interno realmente se empodere y que sea capaz de enfrentarse a las pequeñas situaciones o grandes que se puedan contar por el camino yo creo que una de las cosas interesantes es lo que decía Cristina no es una mala una mala intervención el escuchar porque es que realmente la primera parte de todo es escucharse diciendo lo que está diciendo ¿ok? reconocerse en lo que está diciendo y la segunda parte es muy bien tú estás aquí yo estoy aquí y por lo tanto yo recurro a ti porque creo que tienes algunas herramientas que yo no tengo entonces sí que la parte que dices de poner en contacto y de ir buscando soluciones consensuadas con la persona será un proceso que no será a corto plazo ¿no? y que conseguir confianza con otros profesionales también será un proceso un poco ¿no? ¿lo veis? ¿no? ok muy bien vamos al siguiente las fotos que he usado no tienen que ver con los casos por si acaso ¿quién quiere leer esta? leo yo misma Liliana una mujer trans colombiana pide a una persona con la que mantiene una relación que entre ropa y maquillaje por paquetería al intentar ingresar estos productos plantean que no pueden entrar ya que solo pueden entrar elementos masculinos ok ¿qué pensáis de esto? mira yo hablo como funcionaria porque es que yo en todos los casos acabo viendo que aquí el último eslabón somos nosotros los funcionarios de azul los que estamos en contacto con ellos pero claro no pueden entrar estos que en paquetería del centro le han dicho que no pueden entrar en el otro caso también que no los funcionarios no sé qué entonces claro es que yo veo que nosotros los que estamos más en contacto con ellos somos los que menos herramientas tenemos porque luego está el psicólogo el jurista el maestro sí vale tratamiento pero es que los que tenemos más contacto con ellos justamente tal vez seamos los que menos herramientas tenemos para saber en ese preciso momento que hay que hacer de acuerdo yo creo que aquí hay un elemento que es cuando vimos esto la gente que estaba aplicando esto no conocía la instrucción la instrucción sí que favorece que se puedan introducir ciertos elementos y que en cierta forma evitar que esto pase puede ser por seguridad por ejemplo algún tipo de sostenedor que tiene aros por ejemplo sí que no se pueden entrar por seguridad estos elementos sí que es claro que tienen un sentido de no dejarlos entrar pero hay otros elementos que no tienen un sentido tan claro ¿no? entonces creo que cuando planteaba el generar algún tipo de protocolo también estaba pensando en el ámbito de los funcionarios porque el tener una claridad de qué hacer en qué casos permite que cuando vais a hacer alguna intervención con respecto a algo lo tengáis más claro ¿no? por ejemplo en una formación que estuve haciendo decía bueno pero sí pero si entra a una persona que es agresora sexual alguna ropa que no corresponde a lo mejor yo voy a no dejar entrar ese material ¿no? a ver es que nosotros por regla general ropa femenina no dejamos entrar evidentemente entonces claro nosotros tenemos un caso en cuatro caminos yo te lo hablo porque yo lo he vivido en el cual hay un interno que se nos llegó una autorización de en el momento de ingresar de un permiso que se le dejara entrar una peluca no hay ningún problema nosotros con la autorización firmada dejamos entrar esa peluca pero si yo estoy en paquetería y recibo un paquete con una peluca yo no sé de qué va esa historia no la voy a dejar entrar ok entonces el tema es manteneros informados veis que aquí volvemos al mismo tema si si funcionamos como conectados será más fácil que haya menos problemas el problema es cuando no sabemos de lo que va y no sabemos cómo actuar frente a eso o aplicamos la norma general que es no dejamos pasar esto ¿sí? Rodrigo respecta a eso bueno la instrucción sí que permet que que aquí hagi expressat una una identitat sentida diferent a la biológica diguem-ne que puguin disposar de de productes del sexe biológico contrari no però clar si un no fa i suposo que és el que plantejava una mica ara aquí l'Eva eh i gràcies Eva si un intern no sé això potser se t'escapa a tu però si un intern demana calcetes no sí i no manifestant res es permet que entri que entri això perquè potser no ho sé pregunto i així s'aclarim també a veure si resolem aquest dubte lo que tenéis que plantearos es que realmente la instrucción lo que plantea es que tanto como si fuera una prisión de hombres como una de mujeres si tú tienes una mujer trans tiene que poder acceder a los implementos necesarios para sus necesidades ¿no? Rodrigo lo que plantejo es si el intern o la interna no ha manifestat res de bones de primeras sí que un intern o interna pot demanar coses no pròpies d'aquell centre en principio lo que tenéis en la instrucción es que hay una petición de reconocimiento de género y hay unos elementos que marcan esto ¿no? no es cualquier persona no cualquier interno puede pedirlo pero sí que por ejemplo lo que pasa alguna vez es que hay personas que están iniciando el proceso que ya han entrado en contacto con algún profesional que empiezan a solicitar algún implemento algún elemento que les haga sentir seguras por ejemplo una persona que empieza a ponerse ropa femenina interior que no necesariamente estamos hablando de un gran cambio en la vestimenta ¿no? entonces estos elementos sí que la persona con la cual está trabajando debería intentar de que si entran este tipo de productos no tengan una visibilidad de mira el interno tal ha entrado tal cosa ¿no? o que haya un impedimento mayor entonces eso dependerá de cómo lo gestionéis como centro también pero a ver pues estamos en lo mismo aquí tenemos que saber si Liliana en este caso había manifestado ya si era una mujer trans en este caso sí que era una mujer trans reconocida por el tema de la petición de cambio de género por lo tanto aquí había un problema en tanto de que no se dejaban entrar materiales en general o sea era una normativa general de que no no entraban materiales que no fueran ropas masculinas o elementos masculinos entonces no en este caso lo que hay es una falta de información por eso por eso cuando planteo esto no es porque sea un problema en sí sino porque lo que estamos viendo es personas que no están informadas de la instrucción que asumen la normativa o el hacer de ese centro y que ven que se genera un problema porque esta persona está reconocida y por lo tanto cuando posteriormente tiene el problema tendrá que quejarse y entonces habrá todo un recorrido del tema ¿me entendéis? entiendo yo que si no se lo dejan entrar la mujer trans solicitará la dirección del centro de autorización y ya está ¿no? el tema es ese el tema es ese o sea es si si yo reconozco a alguien con su identidad de género en realidad debería ir al revés no que la mujer trans tenga que autorizar sus paquetes sino que una vez que se ha reconocido el género se informe a paquetería que esta persona puede entrar productos que no son de su género ¿me entendéis? o sea intentar evitar el problema en definitiva ¿no? por eso es importante lo que os decía marcaros ciertos elementos que son normales y corrientes que os encontraréis en la práctica con personas trans ¿ok? ok ¿qué le está? yo misma Brianna una chica trans quiere participar en actividades de piscina pero le dicen que no puede ya que no tendrá posibilidad de tener vestidor y duchas que permitan su intimidad ¿qué le está? ¿qué pensáis? ¿tenéis piscina vosotros? lo tenéis fácil en este caso no, pero yo ahora estaba pensando por ejemplo en los baños de la escuela solo tenemos un baño por ejemplo estaba pensando en eso o en los baños de los módulos también en las duchas que ahora han hecho obras están haciendo obras en los módulos y las duchas son salas enormes sin ninguna privacidad si no tenemos amparas ni red podríamos pensar en eso por ejemplo ¿cómo lo resolveríamos? yo os puedo decir después cómo lo resuelven algunos centros que no es lo adecuado pero ¿hay alguna solución? bueno yo la solución que veo es que se cambie antes o después ¿no? sí por ejemplo en este caso de la piscina os comento se planteaba que en el lugar de la piscina no había vestidores ni había duchas diferenciadas pero que la persona podía venir vestida desde el módulo y ducharse en el módulo o sea que había una solución por ejemplo pero se le había dicho que no se podía participar en las actividades porque no la había en el lugar de la piscina entonces siempre se puede encontrar alguna solución en el caso de lo que planteáis vosotras que es por ejemplo las duchas normalmente en algunos centros lo que se hace es horarios diferenciados entonces esa persona se ducha en un horario en que no se están utilizando las duchas ok o si hay un vestidor común también lo mismo lo mismo ok ¿veis alguna dificultad en la gestión de esto? pienso que también en la escuela se puede transformar el baño que tenemos que es un baño de chicos en un baño unisex como hay en muchos lugares normalmente a nivel señalético esto ya la generalidad lo está aplicando en muchos sitios ok que plantea que hay baños que son utilizables tanto por mujeres como hombres o personas no binarias que el otro concepto que os nombré antes ¿sí? bueno es que muchas veces vas a un no sé a una cafetería y solamente hay un baño por eso somos tanto hombres como mujeres lo que sí a lo mejor pues si yo ahora no lo recuerdo en el centro pero si tenemos algún tipo pues de distintivo que tengamos marcado la figura de un hombre pues simplemente cambiarla poner las dos o hacer algún tipo de inclusión esto como los comento ya la generalidad hizo una instrucción general pero que se aplique en algún momento que llegue al final aplicarse en todos los espacios será un tiempo por supuesto ¿no? ok ¿qué le está? yo misma en ingreso se encuentran con una persona que presenta pecho que le abultan su pasaporte pone que se llama Pedro y es de Chile inicialmente se la entrevista no pide un trato de género diferente ¿qué dice la instrucción o se los recordáis? ¿no se los recordáis? bueno en este caso aunque no manifesto un cambio bueno una identidad de género de sentido diferente que se la de la gente y la gente y la gente y si es probablemente el centro ya decidís ubicarlo o consideri que estará más bien ubicado y no... y en poder rebre menos abusos o menos discriminación. A veces en ingresos la persona no quiere manifestarlo porque piensa que eso significará un problema. Y entonces a veces el acompañamiento posterior es muy importante. En este caso, por ejemplo, era una persona que ya tenía una operación de pecho, o sea que no simplemente tenía un abultamiento en los pechos sino que tenía pechos y posteriormente se hizo así el acompañamiento para que esta persona pudiera, digamos, pedir el tema del reconocimiento de género. Pero aquí hay otro elemento. ¿Os recordáis que en una parte de la instrucción plantea también la necesidad de fomentar el cambio del género a nivel de la documentación? Aparte de la tarjeta sanitaria. Os comento este caso porque es interesante. En el caso de Chile sí que hay reconocimiento a nivel del país para poder cambiar la identidad de género y por lo tanto, según la instrucción, y esto lo comento porque la instrucción lo pone, se intentaría hacer conexión con el consulado de Chile para poder ver si esta persona puede hacer la modificación de su género. Esto lo plantea la instrucción tanto como si fuera una persona autóctona que lo tendría más fácil o una persona nacionalizada lo tendría muy sencillo porque sería un procedimiento mucho más corto. Pero hay países en los cuales también se puede realizar y aquí el contacto sería con el consulado o con la representación consular, digamos, que tuviera el país. Os lo comento para que tengáis en cuenta estos diferentes niveles también. Muy bien. Rodrigo, i tots, si us sembla, fem la parada ara de 15 minuts i ens tornarem a veure? Sí, sin problema. Sin problema. Sí, no m'havia explicat. 11.31, 11.45, 46, ens he tornat a veure. No desconeceu, com vegeu la pantalla i ja està. Sí? Muy bien. Vinga, fins ara. Hola. Bueno, retomamos. Ok. Estábamos aquí. Muy bien. muy sensible. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es el tránsito para una persona? Porque también nosotros no tenemos mucha información, que sería bien que nos dijeras un poquito cómo va el proceso. Ahora que terminemos los casos, iremos a eso, que también nos compartiré un material concreto que describe un poco diferentes ámbitos del tránsito. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre este caso? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre este caso? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre este caso? ¿Alguien tiene unos antecedentes de autolesión? Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que deberíamos intentar trabajar? ¿Cristina? A mí se me plantea una duda ahora con respecto a lo que has dicho de la confidencialidad, que es muy, muy importante. Porque, claro, la primera idea que se me ocurre es avisar un poco a las personas que están en contacto con él, tanto a la escuela como a los funcionarios, las personas que pueden detectar este comportamiento. Pero, claro, aquí me entra un poco en conflicto lo que has comentado antes de la confidencialidad. A parte de esto, ¿pensáis que, por ejemplo, pensar en tener en cuenta que esta persona que ya tenía unos antecedentes de autolesión estuviera en contacto más directamente con algún profesional que hiciera un seguimiento de parte del centro? ¿De cómo se va encontrando a nivel anímico y otros elementos? ¿No sería necesario? ¿Te refieres a poner a una persona en concreto o al entorno, como he dicho antes? ¿A qué te refieres? ¿A su compañero de celda? ¿Alguien que esté un poco al caso de lo que está pasando? Es que desconozco un poco cómo es el protocolo, ¿sabes? ¿Qué se hace con otras personas cuando tienen riesgo de autolesión? A lo mejor alguien me lo podría aclarar también. Eso sería interesante saber primero qué se haría con una persona que se autolesiona en general. ¿Cuál sería la particularidad al tomar en cuenta una persona trans, por ejemplo, en este caso? En el centro tenemos el riscambio que te dice que si es el riesgo de autolesión, que es bajo, medio o alto y va cambiando en función del tiempo. Entonces, cuando nosotros detectamos o funcionarios detectan o servicios médicos detectan un riesgo inminente, se hace un estudio por servicios médicos y luego hay un seguimiento por parte de los psicólogos. Si hay un riesgo alto, entonces cada semana se activa el protocolo de riesgo de suicidios y se hace un seguimiento muy apurado cada semana. Y cuando la persona ya está estable, pues ya se quita ese protocolo. Pero, sí, sí. ¿No, Manuela? A ver. Sí, Manuela. Sí, sí, es así como tú dices, Eva. Pero, bueno, quizás esta persona necesita apoyo por parte del psiquiatra y del psicólogo clínico que tenemos en el centro. Disponemos de psicólogos, aparte de los psicólogos de tratamiento, tenemos los psicólogos clínicos que quizás también le puedan ayudar en este sentido. Porque, claro, hay que ver qué componentes, porque a veces las autolesiones son por temas de drogas, por otras cosas. Ok, aquí en principio lo que os quiero poner en acento es que cuando se inicia un tratamiento de hormonación, se producen fluctuaciones en el ánimo, sobre todo en las emociones. Y si en inicio esta persona tenía unos antecedentes de autolesión previa, es probable que pudiera generar también la vuelta a aparición de estas autolesiones. Por lo tanto, por eso es importante la conexión entre el centro y el centro que esté atendiendo a esta persona afuera, como puede ser tránsito u otro. Para que cuando se tengan estos antecedentes, se pueda prever qué tipo de hormonación pueda tomar que altere menos, digamos, la parte humoral de la persona. Entonces, también lo que planteáis, podéis tener en cuenta que tenéis un protocolo para la atención de personas que se autolesionan. Y que a lo mejor se podría reforzar con algún seguimiento por parte de un psicólogo clínico, que hiciera un acompañamiento más a nivel de control del estado de ánimo sobre toda esa persona. Muchas veces el problema que tienen también las medicaciones hormonales es que interfieren con las medicaciones que toman. Si son personas que tienen antecedentes psiquiátricos, toman antipsicóticos, por ejemplo, no es fácil ajustar la dosis ni de una cosa ni de la otra. Y muchas medicaciones interfieren, por eso necesita la intervención. En este caso sería el psiquiatra. Sí, en principio lo que intentamos nosotros normalmente, sobre todo con las personas que tenemos fuera, es intentar hacer una buena coordinación con transit, que son bastante disponibles cuando se quiera hacer coordinaciones, sobre todo en estos casos más complejos. Porque ellos sí que tienen la posibilidad de ir ajustando la medicación de acuerdo a las necesidades de tanto medicación, digamos, hormonal y en el caso de coordinarse con el psiquiatra, si es que tuviera alguna medicación también antipsicótica o de otro tipo, psicofármacos en general. Entonces, yo creo que es uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el caso de personas trans que tienen complejidades variadas, no en todas. No todas las mujeres trans que toman hormonas se autolesionarán, no todas las personas trans que toman hormonas tendrán cambios de humores tan drásticos o tan, digamos, evidentes. Entonces, tampoco es necesario patologizar del todo la situación de la toma de hormonas, ¿ok? Simplemente tener en cuenta que en algunos aspectos hay que tomar medidas extra que nos permitan tener un poco a la vista este elemento. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con la siguiente. ¿Qué lee esta? Vale, la leo yo, si quieres. Vale, una persona funcionaria en varias ocasiones se refiere a una persona trans con su nombre documental. La tercera vez, María lo insulta y le acusa de hacerlo adrede. María es amonestada y le levantan sanción. Bueno, yo aquí pienso que lo que hay es un tema de mala educación. Este caso dio bastante de hablar en otra formación que hicimos porque había compañeros que decían, bueno, si yo escucho a mi compañero decir esto, lo primero que intentaré es hablar con él para que entienda que esas no son las formas o que hay un procedimiento concreto para hacerlo. Pero también sí que es cierto que alguien planteó de que a veces en los cambios no se tenía claro, pero claro, cuando se repite el hecho, uno no puede decir esto es un hecho que lo he hecho por equivocación. Entonces, por parte de la sanción, ¿qué pensáis? Hombre, yo creo que esto es un caso aislado, porque normalmente, y si alguien me equivoco, que me corrija, a los internos se les llama por su apellido en el 99,9% de los casos. Entonces, si te diriges con el nombre de pila, es muy poco habitual. Entonces, supongo que aquí sí que esta persona funcionaria o funcionario está actuando ya con una maldad. Es lo que interpretaba la persona, María, digamos, ¿no? Y entonces, en principio, se le sanciona a María. ¿Cuál sería el paso a seguir en este caso? Hombre, la actuación de sancionar a María, desde mi punto de vista, no es correcta. Ok. Claro, a ver, yo aquí lo que pienso es que también hay que ver cómo se rebotó María. Porque, claro, aquí por una parte es que tú estés o te estén llamando por el nombre que no es, y tú lo puedas decir educadamente, o que tú te gires y también te acuerdes de toda la familia del funcionario. Entonces, pienso que la sanción va por ahí, de que las formas de María tampoco debieron ser las adecuadas. Bueno, esto es un tema que también surge siempre, que es la persona interna, en principio, en todo momento tendría que guardar el respeto, ¿no? Y si ve una conducta, digamos, que no es acorde con lo que debería pasar, hacer una reclamación, ¿no? O algún tipo de denuncia, ¿no? ¿Lo veis viable? ¿Realmente la gente, cuando vive estas situaciones, actúa tan pasivamente? Gemma, ¿qué piensas tú? A ver, yo pienso que no. Yo supongo que si el funcionario se empeñó, no sé si tenía algún, no sé, el carácter del funcionario en sí, pero bueno, si ha por maldad o no ha por maldad, se empeñó en varias veces en decirle por su nombre documental, supongo que María se rebotaría. Normalmente suelen rebotarse, o sea, no controlan tanto los internos, ¿vale? A veces el funcionario tiene el poder de hacerlo rebotar, por así decirlo. O sea, es fácil, tienen la chispita muy, muy fácil. O sea, ellos normalmente, a la que una cosa no, ya enseguida ya se alteran, suena el tono de voz y posiblemente le levantaría la sanción por insultar al funcionario o, bueno, por interpretar aún, porque si no, supongo que si no hubiese pasado nada, a ver, el funcionario le pone el parte y luego tratamiento se lo mira y lo puede echar atrás, ¿me entiendes? O sea, que si no lo ve justo, con lo cual, yo entiendo que aquí lo normal es que el interno o la interna en este caso se rebotaría, seguro, ¿eh? Yo creo que aquí hay otro elemento que también es interesante. La instrucción habla de, por ejemplo, si otro compañero o compañera ve este elemento, tendría que actuar de oficio y elevar un informe. Esto lo plantea la instrucción. En muchos aspectos cuando hablamos de... Sí, tienes razón, o sea, depende del otro compañero, supongo que el otro compañero ve, no lo... A ver, si yo me encuentro con este caso, quizás a lo mejor interferiría, que intentaría calmar a María, decir, bueno María, vale, de acuerdo, ya está, déjalo estar y cogería, cuando ya la interna no estuviera presente, cogería a mi compañero y diría, bueno, a ver, no hagas parte, vamos a dejarlo estar y creo que tendrías que mirarte esto y quizás no sería lo más adecuado. Yo intentaría actuar así, ¿vale? Claro, depende un poco también de la confianza que tengas al compañero, depende cómo... Yo haría, yo en mi caso actuaría así. Y le haría entender que, bueno, que te guste o no te guste este tipo de personas y que, bueno, que, a ver, que es un trabajo y nosotros tenemos que actuar profesionalmente y actuar en nuestro trabajo. Luego tú, en tu vida privada, pues, ¿vale? Porque, bueno, yo supongo que hay funcionarios que tendrán una cierta serie de prejuicios. Bueno, como todas las personas en el mundo, lo que pasa es que entendemos que cuando estamos en un puesto de profesionalidad, tenemos que actuar de acuerdo a esos rangos de profesionalidad, ¿no? Entonces, es diferente que tú estés en la calle y enfrentes la situación como tú, Juanito Pérez, que lo enfrentes dentro de un servicio público en el cual tú no eres Juanito Pérez, sino eres la cara visible de una entidad, de una institución, ¿no? Entonces, son caracteres diferentes, ¿no? Lo que sí quería nombrar de esto es que muchas de las personas planteaban la dificultad de tener que elevar un informe, ¿no? Porque, claro, lo que decías tú, Gemma, muchos planteaban la necesidad de hablar con el compañero y decirle esto no es correcto, pero ya elevar un informe y decir, bueno, esta persona está actuando de una cierta forma, genera una situación más compleja, ¿no? Rodrigo, no se suele hacer, porque ahí está muy creado, entonces ya es el mal compañero que has denunciado a otro compañero, ¿vale? Claro. Entonces, el tema está por ahí. Entonces, yo supongo que como yo, la mayoría de mis compañeros, intentamos hablar personalmente con esta persona y hacerle cambiar y hacerle ver que por ahí no es correcto, antes que elevar un informe, porque eso crea muchos problemas a nivel ya entre nosotros. Totalmente. Básicamente es eso, ¿eh? Yo lo quería poner para que lo vierais, ¿ok? No, no, no. Ok. Muy bien. Este caso es interesante. ¿Qué lo querés leer? Bueno, yo misma. Una compañera de régimen interno confía a un compañero que ha iniciado visitas a Transit y que dentro de poco comunicará que comenzará a hormonarse. Comenta que tiene muchos miedos de cómo reaccionarán los compañeros y cómo manejar la información en el futuro. Aquí ya no es una persona interna, es una persona que es compañera vuestra o compañero vuestro que plantea esta situación. ¿Qué pensáis? Bueno, pues esto va a ser un comidero en el centro durante días, porque aquí tú tienes tu vida más todas las que se inventan. O sea, esto es así y más entre compañeros. Como te enteres de algo, vamos a ver cómo lo explotamos. Cierto. La verdad es que es cierto. Luego con el tiempo todo pasaría y se entraría entre una normalidad, porque también tenemos compañeros que son gays y está asimilado y no pasa absolutamente nada. También depende de la persona. Es que vamos a lo mismo. No todos los funcionarios somos iguales. Hay quien lo tomaría de una manera más profesional y lo normalizaría, y otros porque lo que dice mi compañera, que sería el cotilleo número uno, y bueno, se inventaría lo que no está escrito. Ahora mi pregunta es una cosa que surgió en unas formaciones. ¿Sería un problema que esta persona estuviera en contacto con los internos? Para nada. Es una de las cosas que me llamó la atención en algún momento cuando estábamos hablando en una formación, porque había gente que lo veía como un problema, como que quitaba autoridad a la persona al que estuviera haciendo un tránsito. No, al contrario, lo que haces es visibilizar. Es un ejemplo magnífico. Es el mejor ejemplo que pueden tener los internos de normalidad, de visibilización. Yo también tengo que decir que yo he conocido compañeros que en un momento dado se les sabe o han manifestado otra tendencia. Yo lo digo por lo que he conocido. Y estos compañeros, pues volviendo un poco al tema, han pedido traslado a Centro de Mujeres, por ejemplo, para trabajar como funcionarios, pues por lo que hablábamos, pues porque se sienten más cómodos. Pero no por ello tiene que ser un problema. Es que es todo un ejemplo y habría incluso que utilizarlo, este recurso. Totalmente, totalmente. Lo que pasa, Rodrigo, que yo pienso que también, bueno, chapó por esta persona, pero que también pienso que sería motivo de conflicto de cara a los internos. A los internos les estás dando una baza para la crítica y el insulto fácil. Muy tal, pero a ver, no olvidemos que también los internos están aquí por lo que están y muchos de ellos, pocas habilidades tienen. Pero, ¿sabes? Que trabajamos con el personal. No, yo no digo, Cristina, que no. Tú puedes poner el poco en eso, ¿sabes? Porque entonces, también por ser mujer estamos en desventaja. No, no, no. Yo lo digo de que lo veo genial. Lo único que la persona... Tenemos menos autoridad reconocida. Sí, pero me refiero a que la persona... Yo entiendo lo que quieres decir, pero lo entiendo, pero creo que es una medida de protección que no funciona, ¿sabes? No, pero yo me refiero que aquí el ejemplo se pone con qué dirán los otros compañeros, ¿vale? O sea, y vivimos en un medio donde somos otros compañeros, donde trabajamos con personas, ¿no? O sea, pienso que también se tiene que tener... Sí, sí, pero como vimos en la formación, nadie es una taza de porcelana, ¿no? ¿Sabes? Cada uno tiene que valorar la resiliencia que tiene y decidir si quiere exponerse, no quiere exponerse, y si decide que quiere exponerse conscientemente... Sí, claro. No, no, pues yo no me refiero a eso, y me refiero que... He empezado diciendo que chapó por la persona, ¿eh? Pero... Aquí tenéis que tener en cuenta que en realidad, aparte de la instrucción que hay interna de prisiones, que influye directamente a las personas internas, existe una ley contra la LGBTfobia, y esta ley contra la LGBTfobia protege a todas las personas en general. Por lo tanto, si yo voy a hacer un tránsito en un puesto de trabajo, o sea, tanto en un centro penitenciario como en la calle, esta ley también me influye, ¿no? Entonces, tened en cuenta que, por un lado, lo vemos muy positivo. Yo lo planteaba porque esta discusión que plantea Sara también apareció en ese momento, como un elemento que daba herramienta a los internos como una forma de agredirnos. Pero sí que yo entiendo claramente lo que plantea Cristina en términos de que, claro, si es así, cualquier información nuestra es posible de utilizar en contra nuestra, ¿no? Entonces, en términos concretos, esta persona, como decía, puede pedir un cambio de elemento, pero lo interesante realmente y estratégico sería que lo hiciera con toda tranquilidad en su puesto de trabajo actual, ¿no? Porque eso daría una visibilidad que no tendría en otros casos, ¿no? Pero, bueno, es un elemento a tener en cuenta para que lo tengáis, porque es que realmente sucede en estos casos, ¿ok? Voy a ir al final de los casos porque me interesa que veáis este. ¿Quién quiere leer este? Bueno, si querés lo leo. Dice, una persona que se presenta en ingresos exige que se le trate como persona no binaria, tiene una educación universitaria e intenta plantearnos que requiere, sí, que, bueno, que se le llame Yami. Su nombre registral es Yauma. Informa de... Informa que está... Ah, informa que está en hormonación. Ay, bueno, se va a leer ya. Sí, ok. Muy bien. Persona no binaria. Está incluida la instrucción. ¿Qué pensáis? Sí, claro también. Instrucción, ¿no? Estadoporactivo LG TV. Sí, en principio la instrucción es muy clara cuando hablamos de hombres o mujeres trans. No es tan clara cuando hablamos de personas no binarias, ¿ok? Por lo tanto, aquí el tema es que se le reconocería como persona trans porque no tiene una relación con su... Como decías tú en su momento, el tema del sexo biológico o el sexo registral que aparece en su registro y se le debería tratar como ella o ella, ella, en este caso, piensa, ¿no? Entonces, claro, ¿puede exigir que utilicemos un lenguaje inclusivo? Sí, no, claro. Este es el punto, ¿ok? Entonces, hasta ahora no os encontraréis con estos casos, pero como avanza el mundo, os encontraréis en algún momento en los centros penitenciarios con personas no binarias, ¿ok? Que son personas que no están planteándose un cambio a ser mujeres o a ser hombres, ¿ok? Registralmente pueden aparecer como varones o mujeres, pero no necesariamente están exigiendo un cambio hacia un género u otro. Están exigiendo simplemente que no se les reconozca con un género particular, ¿ok? ¿Creéis que es una dificultad de trabajo? Es una dificultad porque hay que acostumbrarse a hacerlo y esto no es tan sencillo porque toda nuestra vida está marcada por binarios. Entonces, es un poco más difícil, ¿ok? Pero para que lo tengáis en cuenta. Bueno, me gustaría que ahora, aparte de los casos que habéis mirado, ¿qué pensáis un poco de lo que hemos hecho con los casos? ¿Os ha servido un poco a nivel práctico o no? ¿O pensáis que os ha confundido más? ¿No tenéis ninguna opinión? Bueno, a ver, particularmente no es que me haya confundido más, sino que de alguna manera me he hecho consciente de la gran complejidad y la casuística, como voy a ver, ¿no? Cada caso es un mundo. Este último ya es de una complejidad para mí y me he hecho consciente de esto. Pero lo que pienso es que con estos casos prácticos, una cosa que, bueno, el enfoque que le has dado, me ha interesado, ha sido, bueno, vamos a lo práctico, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer exactamente, que a veces son cosas sencillas, ¿no? Como, lo que sea, el ejemplo de los baños, por ejemplo, ¿no? O simplemente, pues, que hay que vigilar que los ingresos tengan la información de esta persona para que pueda entrar, pues, cierto tipo de enseres o lo que sea, ¿no? Eso es lo que me ha gustado del enfoque que le has dado a estos casos. Aún así, pienso que es muy complejo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Por eso sí, impulso a que uséis los grupos que estáis trabajando para que pongáis más cosas prácticas y generéis algún tipo de respuesta común, de decir, mira, frente a esto, ¿qué hacemos? Frente a esto, ¿cómo lo enfrentamos, no? Porque es que será lo que os permitirá tener más seguridad en la práctica. Porque es más difícil tener que decidir uno cómo enfrentar una situación que cuando más personas o compañeros ya han trabajado con una situación y la saben cómo confrontar, ¿no? Entonces, me gustaría ahora, como me habéis pedido un poco, que hablemos del tránsito, os voy a compartir, vamos a hablar de una guía que también se las enviarán, que hizo el Ayuntamiento de Barcelona junto con las entidades, entre ellas nosotros, para hablar un poco de este tema, pero de una forma muy sencilla, ¿ok? Intentaré compartirla. Esta guía se llama guía de recursos para personas trans de la ciudad de Barcelona, pero no os preocupéis porque la primera parte es la que me interesa. El resto tendréis los recursos también y entidades que se dedican a diferentes cosas, ¿ok? La primera parte está que permite identificar elementos sobre el tránsito en el género es la que me interesa que revisemos, ¿ok? Bueno, vamos aquí, ¿ok? En principio, una de las cuestiones más difíciles es el tema de cuando empieza una persona a plantearse el tema del cambio de género. Hay mucha gente que dice, bueno, las personas trans nacen. Sí y no, ¿ok? En términos concretos, es un proceso que puede desarrollarse en cualquier momento de la vida, ¿ok? Hay personas que inician su tránsito a nivel de infancia, otras personas que la inician en la adolescencia, otras que la inician en la adultez. Pero estos tránsitos son variados. Entonces, hay varios aspectos que podrían influenciar este tránsito. Uno de ellos es vivir socialmente en el género sentido, ¿ok? Esto es uno de los aspectos que constituye este tránsito. Lo otro es la modificación documental, que también hablábamos y que está incluida en la instrucción. Y la otra es la modificación del cuerpo. No todos estos espacios son necesarios que se realicen para realizar un tránsito. O sea, yo puedo no haber realizado una modificación documental ni una modificación de mi cuerpo, pero sí vivir, por ejemplo, en el género sentido y ser reconocido como una persona trans, ¿ok? ¿Me entendéis? En este sentido. Entonces, aquí tendréis, por ejemplo, información de diferentes momentos, por ejemplo, os planteará la situación de los tiempos, los miedos, el cómo comenzar, si hay grupos iguales. Por ejemplo, es muy positivo tener referentes sobre el proceso. Por ejemplo, si yo soy la única mujer trans en el centro, ¿cómo sé cómo se vive el tránsito? Es muy difícil para mí saber cómo se vive el tránsito. Entonces, muchas veces el contacto con otras personas trans es bastante positivo a la hora de entender un poco cómo se vivencia. Aquí hay como diferentes tipos de tránsitos. Tal tránsito social que implica en cierta forma el cambio de nombre, pero también implica el cómo yo comparto con otras personas el género sentido. La modificación corporal, como os decía, no necesariamente es necesaria. No todas las personas trans quieren modificar el cuerpo, pero aquí tenéis una tablita un poco de qué modificaciones podría haber. En general, dentro de la salud pública, en el caso de Oma Adona, la reconstrucción genital sí que está cubierta por la sanidad pública. Hay unas listas de espera muy grandes. O sea, no es que la persona vaya a postular y esto vaya a ser rápido. Y en el caso de hombres está la extirpación del pecho o la extirpación de los ovarios, la reconstrucción genital por ahora no es posible. En el caso de donas a Oma, generalmente se utiliza en algún tipo de prótesis y eso por eso lo incluye también la instrucción, la posibilidad de que se incluyan ciertas prótesis dentro del uso cotidiano. ¿Ok? Con respecto a otros elementos, el tema del tratamiento hormonal tampoco es una obligación para hacer un tránsito de género ni tampoco para ser reconocido como persona trans. Pero sí que hay algunas personas que optan por esta vía para hacer modificaciones corporales y esto, por ejemplo, en el caso de hombre a mujer, puede provocar un aumento del pecho, disminución de la masa muscular, reducción del pelo corporal, redistribución de las grasas, en vez de distribuirse, por ejemplo, en las caderas, distribuiría la panza, por ejemplo. O sea, en el caso de la... Perdón, al revés. En el caso de hombre a dona, en las caderas, y en el caso de hombre a mujer, o sea, de dona a Oma, en la panza y en otras zonas. ¿Ok? Distribución, disminución del volumen testicular y del pene, por ejemplo, disminución de la capacidad reproductiva. Esto, algunas personas que inician tránsito, antes de iniciar el tránsito, deciden congelar gametos y eso permitiría que en el futuro pudieran decidir si tener o no tener descendencia. ¿Ok? Entonces, esto es una de las cosas que se les informa previamente porque está dentro de los derechos sexuales y reproductivos de toda persona. ¿Ok? Sí que es cierto que los bancos de esperma y los bancos de óvulos no son gratuitos, no son públicos, por lo tanto, eso significaría un costo extra, ¿no? Muchas de las personas que pasan de hombres a mujeres, uno de los aspectos que más les influye es el tema del vello corporal y es uno de los aspectos que también no está incluido en ninguno de los tratamientos porque se considera estético. ¿Ok? Y en el caso de hombres, o sea, de donas a homas, generalmente lo que veréis es una mayor adecuación a nivel estético, generalmente con la hormonación se producen cambios suficientes para que los cambios sean identificados externamente como hombres. En cambio, al revés, de hombre a dona, cuesta un poco más que estos cambios que producen las hormonas sean identificados directamente a nivel visible, ¿no? Son más lentos. También es cierto que dependerá de la edad en la cual se inicia el procedimiento o el tratamiento. Mientras más jóvenes sean las personas, más posibilidades de cambio tendrán. Mientras más mayores, la estructura ósea está conformada y por lo tanto es muy difícil generar cambios que permitan una mayor adecuación. El otro tema tiene que ver con el tránsito legal que ya lo veíamos en el tema de la documentación, ¿no? Aquí aparecen algunos procedimientos que explican cómo hacer los cambios a nivel del registro civil o de diferentes documentaciones. O sea, lo explica claramente. Es interesante por esta razón porque os da herramientas también para seguir lo que plantea la instrucción. Es probable que también dentro de poco surja una ley catalana que afecta a las personas trans y habrá algunos elementos que tengan que ver con reconocimiento de otros elementos. Y a nivel estatal todavía está en discusión una ley que incluye también el tema del reconocimiento registrado. Esto por ahora no está del todo cerrado. Aquí encontraréis el tema de las personas extranjeras que dependen del país de origen. Sí que se puede hacer algún cambio registral y ahí los procedimientos son variados, pero no todos los países tienen este reconocimiento y por lo tanto es más complejo desarrollar algún cambio. Os dejo este documento que ya se lo envié a las compañeras del CEFE para que se los envíe a vosotros y veréis que hay muchísima información que a lo mejor no conocéis y que puede ser interesante. Hay recursos también de asociaciones, de oficinas concretas que se dedican a trabajar. Por ejemplo, vosotros trabajaréis mucho con igualdad de la generalidad para el tema de las tarjetas sanitarias, para el cambio de nombre de las tarjetas sanitarias y está aquí, por ejemplo, la dirección y los contactos y hay otros elementos, digamos, de asociaciones concretas que trabajan temas tanto de la inserción laboral como otro elemento. Nosotros también aparecemos en varias de las secciones. ¿Ok? No sé si tenéis alguna duda, pregunta. ¿Sí? Lo he hecho muy rápido porque lo tenéis y lo podréis leer con calma. ¿Ok? Os comentaré algo sobre a Katy para que entendáis quiénes somos también porque a lo mejor lo que conocéis de nosotros es que vamos a prisiones de vez en cuando, pero aparte de eso, no sé si conocéis un poco más. Bueno, a Katy es una organización que nace en el 2003. Su función es trabajar con migrantes y refugiadas LGBTI. Pero desde hace unos cuantos años, más de 10 años, empezamos a trabajar con diversidad LGBTI. Quiere decir que trabajamos tanto temas de diversidad cultural como de otras diversidades. O sea, hemos trabajado de salud mental, hemos trabajado también, como decíamos, por pueblo gitano y otros ámbitos en los cuales el tema LGBT quizás tenga alguna dificultad de trabajo. ¿Ok? Nuestra función principal o misión principal es el reconocimiento de la diversidad cultural, sexual y de género, prevenir la discriminación por la orientación o por la identidad de género y por etnia o por origen, el diálogo frente a estereotipos y estigmas y construir una sociedad más inclusiva, por supuesto. Por eso somos una de las pocas entidades LGBTI que interviene en prisiones a nivel estatal. ¿Ok? Bueno, los valores son la solidaridad, la interculturalidad que suena mucho pero que realmente se entiende muy poco que es encontrar puntos comunes para construir realidades diferentes a las que teníamos antes para mejorar nuestra convivencia, el compromiso, la igualdad de trato, la gestión de la diversidad y por supuesto el valor del voluntariado. Aquí hay algunas fotos ya antiguas que nos muestran algunas manifestaciones en las que hemos estado, algunas actividades que realizamos relativas a diferentes ámbitos, teníamos un programa de radio, participamos en diferentes eventos, etcétera, a nivel de calle, a nivel de educación, por ejemplo, participamos también en diferentes ámbitos institucionales, por ejemplo, nuestros mayores socios son el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, pero si bien tenemos proyectos tanto europeos como estatales también. Somos parte de la charla antirrumors que lo que trata es trabajar los estereotipos y rumores sobre la población migrante, pero nuestro papel va más allá por supuesto y formamos parte de diferentes plataformas tanto europeas como puede ser ILGA que es la International Lesbian and Gay Association, la FLGBT que es la Federación Estatal de Gays, Lesbianes, Transsexuales y CECIDA que se dedica al trabajo con VIH y SIDA y otras tantas. Aquí están las principales. Colaboramos con muchas entidades entre ellas SEAR, ASILPUNCAT, Cruz Roja, ACNUR, etcétera. Y bueno, tenemos un montón de redes sociales que nos ayudan a trabajar. Otro elemento principal es que para nosotros una de las cosas que creemos que es importante es generar red social. Para eso nosotros tenemos cada viernes un grupo de ocio que es abierto a gente que sea sensible. Esta foto es bastante antigua ya llegamos a tener 30, 40 o 50 personas en espacios digamos de ocio y la idea es que la gente se conozca, que la gente comparta experiencias y que por lo tanto genere red social. Hemos hecho trabajos sobre espiritualidad como lo que os comentaba que era la invitación del imán gay a Barcelona o de otros aspectos con otras creencias también. Tenemos grupos de deporte que lo que también están pensados para generar vínculo entre las personas que participan. Un programa de radio que ahora se ha independizado nació con nosotros estuvo bastante tiempo pero ahora ya son independientes de nosotros. Desarrollamos mucho trabajo en personas trans e iniciamos un proceso de una encuesta sobre la realidad trans a nivel de Barcelona sobre todo que nos demostró que más del 50% de las personas trans viven bajo el umbral de la pobreza eso muestra cuánto es la barrera realmente social que tienen las personas trans para el acceso al trabajo y a los recursos económicos. El tema de manifestaciones están informativos bibliotecas vivientes son una herramienta que utilizamos para sensibilizar a personas que no están sensibilizadas generalmente estamos en ferias que nos permiten invitar a gente a hablar con personas diversas para que conozcan de primera mano las realidades y bueno participación en congresos internacionales como celebraciones también del día del refugiado etc. Esta por ejemplo es una foto en la cual hacemos reuniones que se llaman biblioteca viviente con personas de coles o por ejemplo con grupos que contactan con nosotros para sensibilización y nosotros transformamos esas sensibilizaciones en experiencias muy diversas. Bueno tema de compartir exposiciones mira esto es una experiencia interesante nosotros hacemos muchos talleres que no están dirigidos directamente a población LGBT por ejemplo contactamos con escuelas de adultos y hacemos formación sobre salud sexual y reproductiva eso nos permite hablar también de derechos y otros elementos y han tenido muy buena exposición y muy buen elemento bueno repartimos condones y material preventivo en muchos sitios hacemos también acción en casales de Yengrán para hacer sensibilización de diferentes realidades creemos que las personas mayores son las que transmiten muchos conocimientos pero al mismo tiempo muchos prejuicios y muchos elementos y por lo tanto les hacemos conocer otras realidades que les permitan cambiar también la visión que tienen bueno este es un taller en una escuela de adultos institutos y secundarias hacemos mucho bueno etcétera actuamos en diferentes ámbitos y estamos aquí para lo que necesitéis en realidad ok tanto si necesitáis en algún momento contactar con recursos que pensáis que os puedan servir para por ejemplo lo que decía Cristina visibilizar ciertos contenidos o o si queréis formaciones concretas sobre algún área concreta también podéis contar con nosotros que junto con digamos la dirección generalmente asumimos algunas de las formaciones que puedan dar nosotros directamente o externamente buscar algún experto o alguna experta que pueda ayudaros en esa área ok tenéis alguna pregunta duda de esto ok para terminar os pediré un poco un poco de diagnóstico que haremos sobre lo que ha sido la formación y para eso os pido primero que que os gustó de la formación y que echasteis de menos que os faltó que tocáramos ok os daré la palabra de uno en uno y así hablaréis todos todas Manuela hola 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 pues bueno para mí ha sido muy interesante he aprendido y me va a invitar esto me invita a que me busque lecturas y más formación del tema y pienso que este encuentro es importante bueno veo que hay muchos compañeros del trabajo que si estamos aquí es porque estamos sensibilizados de alguna manera con el tema y que podemos aportar nuestro granito de arena aunque sea pequeño porque es difícil el contexto es difícil pero bueno podemos aportar nuestro granito de arena para mejorar la situación de los usuarios usuarias que tengamos muy bien gracias ¿echaste menos algo? pues en principio no porque yo tenía muy poca información y para mí se ha abierto un campo interesante entonces quizás en un año te diré pues sí en aquella formación tenías que habernos explicado no sé qué ahora de momento para mí se ha abierto una ventana que intentaré explotar fantástico muy bien ¿Merce? creo que no me escucha no, Mercedes tiene que ir ok Gemma hola bueno pues yo más o menos igual que mi compañera Manuela por motivos laborales me perdí la semana pasada porque tuve que estar ahí en el centro que tuvimos cambios de módulo no pude asistir pero vamos de todo lo que se me ha abierto una ventana enorme a la cual igual tendré que buscar información también por mi cuenta seguramente a lo mejor me ponga en contacto con vosotros para ampliar un poco más conocimiento es muy amplio todo y claro es que cuando nos veamos nosotros in situ con la persona que la tengamos y a ver cómo lo vamos gestionando quizás a lo mejor más adelante habría que hacer algún curso de cada al tema funcionarial ¿vale? cómo intentar acompañar a esta persona qué recursos utilizar cómo asistirla cómo gestionar un poco con el resto de internos para introducirla dentro del patio pero bueno aparte de eso pues intentar ahora pues eso poner en orden todas las ideas cuando reciba todo el material lérmelo todo bien y a ver cómo pues como lo ha dicho mi compañera a lo mejor dentro de un año te decimos oye pues mira pues esto lo otro a ver cómo lo ponemos en práctica ¿vale? esto ha sido muy interesante me ha gustado dentro del año o dos tenemos más novedades y habrá que hacer formaciones más completas ¿no? sí eh Yema Orea Hola pues tenemos más de acompañar interesante mucha información también la primera vez con la en muy bien gracias eh Mari Karma ¿no? ¿no? Carme no se't sent no sé si estàs aquí o el següent o la següent de moment ok Joan una mica amb la línia que han comentat les companyes agafar perspectiva davant de dius quin és el marc on ens hem de moure o quin és el marc que hi ha davant de possibles casuístiques i sobretot com a membre d'equip de tractament també tenir nocions de com de possibles orientacions possibles possibilitats diguem-ne que hi ha darrere de la presència d'un cas i com actuar i també conèixer els protocols d'inici tots els protocols diguem-ne d'adaptació i de més o sigui que en aquest sentit útil Muy bien gràcies Joan Eva Hola jo també amb Joan tindrems que repasar-nos tota la normativa per veure què per poder aplicar-la i els coneixers bien interesante refrescades conceptos i ubicades cositas o sigui bien interesante i amb ganes de més molt gràcies Sara a veure jo bé o sigui he après moltes coses noves jo per exemple desconeixia totalment això del nom sentit i m'ha sigut un concepte i una aplicació que em va agradar moltíssim el que sí per fer com una crítica vull dir que alguns dels exemples pràctics que s'han posat avui no els he vist com molt concrets del tema de ser o no una dona trans o un home trans he vist que són situacions que poden ser molt generalitzades per qualsevol cosa per ser de qualsevol altra raça o no 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 han sido como muy concretas las he podido generalizar demasiado y entonces me costaba identificarlas como una situación en lo que se valorara o no fuera el tema de la transexualidad del interno o de la interna eso es lo único así que me ha rechinado un poquito ok has levantado la mano Manuela si es que ahora con lo que ha dicho Sara me he acordado de lo que habíamos hablado el otro día no sé si os acordáis de la historia en nuestro centro lo he mirado no sale el nom sentit sale el nombre de su documentación entonces cuando porque me quedé pensando que hay concretamente una persona a la que yo llamé para un especialista al que que yo estoy con un especialista y venía con su nombre de documentación no sé si os acordáis que lo habíamos hablado esto aportar esto nada más muy bien Cristina bueno a mí el curso ya lo dije el otro día me ha parecido riguroso me ha parecido que el enfoque es interesante es el correcto me ha parecido breve la verdad la sensación de que bueno de que justo empiezo a sabes a bueno breve igual que la Sara también he aprendido cosas nuevas ¿no? conceptos nuevos tengo la sensación de que de que en general vamos bueno hablo de la escuela igual vamos todos un poco tarde ¿no? que la realidad nos atropella de que ahora vienen bueno estos nuevos conceptos ¿no? de no binario de el género líquido todo esto y pienso que lo tenemos aquí ya y que o empezamos a formarnos o nos vamos a dar de bruces con una realidad que no vamos a saber gestionar entonces pienso que bueno que esta formación es necesaria es muy necesaria muchas gracias Cristina Amal no se te escucha perdona que me estoy cambiando para ir que tengo una reunión ahora a mi la verdad que me ha parecido muy interesante creo que el hecho de poder compartirlo con más profesionales de todo el centro me ha dado o sea me ha podido proporcionar diferentes puntos de vista que realmente creo que son muy interesantes porque muchas veces vemos las cosas desde nuestro punto de vista pero no no somos capaces de ver las otras realidades en el mismo contexto y al igual que Sara y Cristina me ha faltado bueno me ha faltado para mí porque igual tenía menos base igual es por ese motivo me ha faltado profundizar más o se me ha hecho corto el curso pero por lo demás la verdad muy interesante y agradezco haber tenido este espacio por otra parte para mí es una lástima no sé cuánta gente son en el otro turno del curso pero es una lástima que seamos tan poquitos en un centro con tantos profesionales porque seguramente esto cuando cuanta más formación recibamos cada uno de nosotros mejor será para encararlo para mejorarlo para ese protocolo ya sea para interior para tratamiento o para cualquier profesional de este ámbito y ya está y muchas gracias muy bien en general los cursos tienen un una cantidad máxima pero bueno hay centros que han pedido más de una formación Laura no se te escucha ahora sí perdona Rodrigo ¿qué me estabas diciendo? es que habías levantado la mano son aplausos esto reacciones de aplausos para la formación ok Eulalia ah no Eulalia es del CF Eva 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 creo que se tenía que ir también y Aida hola ¿se me escucha? sí no para mí ha sido súper interesante poder escuchar porque bueno en mi caso no soy trabajadora sino que soy voluntaria y poder escuchar de primera mano pues cómo se hace y cómo los profesionales viven esto pues para mí ha sido súper interesante porque en un futuro pues me encantaría estar entre vosotros y y súper guay la verdad es que estoy muy contenta he tenido las expectativas y se han cumplido con creces y y nada salgo muy contenta del curso la verdad muy bien hay algunas observaciones en el chat no sé si alguien las puede recoger Rodrigo aquí bueno Karma no sé si ya nos ha dejado que se tenía que ir un poco lo que ella ha echado como de menos es el hecho de conocer un poco más las necesidades concretas de este colectivo ok este es un tema complejo como decís no es un único pero hemos hablado de varias de ellas como puede ser el tema de nombre sentido el tema de la relación con tránsit lo hemos ido dejando en elementos yo creo que en la medida en que estos temas lo vais trabajando a nivel de necesidades en el grupo os podemos ir echando una mano para que generéis algún tipo de guía o elementos para que tengáis todos algo en común o sea es ofreceros la mano no simplemente ahora sino más continuamente también ¿tenéis alguna observación vosotros vosotras Laura y Oriol Bueno no sé si encara vol dir alguna cosa primer volia agrair la participació i m'ha agradat que és molt enriquidor trobo aquesta transversalitat de professionals diversos això és super enriquidor això és el que primer que em quedo no ho sé aprofito per dir-vos que ja recordar que hi ha la comissió de gènere escriure aquí en el xat al correu perquè el tingueu que intentarem fer també una altra no sé coses a part de participar-hi o de fer propostes vosaltres propiciar algunes trobades informals d'alguna mena i poder compartir situacions que ens trobem i com ho resoldríem amb els altres jo crec que és interessant i sense jutjar sinó tenir eines dels companys i companyes jo crec que ha d'ajudar sí o sí aprofito per dir-vos que el dia 5 d'abril que és el dia se celebra el dia de l'esport vindrà un ballerí no m'ho diria equivocar-me Cristina potser tu ho saps però un ballerí bueno no té per què explicar-se però que en aquesta línia de visualitzar referents crec que és trans vindrà per parlar de l'esport no per parlar de la situació LGTB i per últim sí que bueno no sé una mica bueno que penso que d'aquí a futur d'aquí 4 anys tots aquests dubtes que ens han anat sorgint quan ens plantejaves situacions Rodrigo potser ens en podrem enriure o veure claríssim com s'ha d'actuar ja està o sigui jo miro a futur crec que ja anirem normalitzant situacions ja està d'un desig ok solo para sí Laura no no si si algú més vol afegir alguna cosa perquè no sé si dóna temps perquè tots puguem parlar i fer un feedback de la formació jo crec que en general sí ok con respecto a lo que decíais de que los casos eran bastante más generales la idea es un poco eso quizás generar casos más particulares y más concretos puede ser una práctica sobre todo cuando se trata de relacionarnos con servicios como pueden ser transit o cuando se tiene que relacionar con el cambio de nombre de la tarjeta sanitaria u otros elementos o sea yo sí que creo que hay otros elementos que se podrían trabajar y bueno lo tomo para que lo aportemos en el futuro ok muy bien cualquier cosa estamos en contacto el material creo que os lo harán llegar del jefe y correcto y ya está os llegará la presentación que hice usar que están los elementos ahí y también os llegará la guía esta que os he compartido si en algún momento necesitáis alguna otra información me podéis escribir os dejaré en el en el en el chat mi correo ok amal la sessió de tarda también hay una quinzena de participantes sí de mestres funcionarios de tratamiento sí muy bien bueno entonces si os ascenble lo dejamos aquí Rodrigo la tarde nos tornamos a ver sin problema y muchas gracias a todos por participar y ya lo sabeu que estamos aquí a la comisión y que os convidamos a todos y a todas a venir ¿vale? pues muchas gracias muchas gracias 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 adeo adeo